Honduras lo que más tiene es lugares recónditos. Son más de 103 áreas protegidas, más algunas nuevas que sean. Y si nos vamos al entorno seiveño, aquí cerca tenemos Corizalado. En Corizalado todo el mundo hace exactamente las mismas rutas. En Parque Nacional Pico Bonito todo el mundo hace exactamente las mismas rutas. Tenemos en el Parque Nacional Pico Bonito por su tamaño, aquí cerca al Curla, en la zona del Cangrejal, la Cordillera Nombre de Dios, que es un parque adjunto para desarrollar un montón de senderos más en zonas remotas y productos turísticos distintos. Inclusive yo miro la cuenca del Cangrejal, a pesar de la degradación que existe, proyectos sostenibles de recuperación de cuenca o actividades o buenas prácticas agrícolas forestales podrían convertirse en sí en un atractivo turístico. Aquí en el Curla les hablaba del Banco de Germoplasma y todas las actividades que ofrece de actividades agrícolas y forestales sostenibles pueden convertirse en actividades turísticas. Pero hablando de zonas remotas, sí, yo creo muchísimo y es a lo que yo me dedico. Yo hago expediciones de 10 días en lo más recóndito del país. Si lográramos posesionarnos Honduras como un lugar de turismo, de aventura y naturaleza en zonas remotas, solamente ese podría ser un producto especial para Honduras y podríamos visitar los cuatro puntos cardinales del país. Celaque, Gracia, en Capiro Calentura, toda la biosfera del río Plátano y todas las reservas de la Mosquitia, el Parque Nacional Patuca, otras zonas que no sean la Tigra necesariamente, pero cerca de Tegucigalpa, la montaña de, ¿cómo es que se llama? Cerca, Yaruca, que está administrada por la Escuela Agrícola Panamericana, por el Curla. Yo creo que sí y necesitamos tener, como mencionaba anteriormente, fuera de cámaras, una cultura de recreación al aire libre, en inglés, una cultura de outdoors. Tenemos que salir más afuera, al campo, a ver aves, a ver serpientes, a ver cascadas, a acampar en las zonas remotas, a conocer más nuestro patrimonio natural. Honduras tiene mucho, mucho que ofrecer en turismo de aventura y naturaleza en zonas remotas. Para mí uno de los aspectos más importantes, podemos ver desde el punto de vista de la demanda, del cliente, que sí sabemos, están los mileniums, grupos de jóvenes deseosos de descubrir, de tener experiencias nuevas, porque lo que andan buscando son experiencias de alta calidad. Entonces, lo vemos desde el punto de vista del mercado, sí está. En Honduras, como les decía anteriormente, tocamos fondo. Yo tengo 25 años y aquí estoy todavía, para que la gente, los que están en turismo, no van a decir, ah, no, pero mejor me voy a meter a otra carrera. Yo sí creo en el turismo, por eso lo decía una señora, turismo empresa de todos. Hay que considerar, Honduras tenemos buenísimos atractivos, aquí cerca en la ceipa, pero tenemos que convertirlos en productos vendibles. Así como los productos en el supermercado, usted va a comprar la pasta de dientes, es un producto que vende. Tenemos que darle, que haya transporte, que exista la infraestructura para disfrutar de ese atractivo, que existan guías capacitados. Para mí eso es muy importante y obviamente la clientela, el mercado, pero ahora con las redes sociales es muy fácil poder divulgar nuestros atractivos turísticos. Atractivos tenemos para todos los gustos. Recuerde, podemos diseñar tours o productos turísticos en zonas remotas para distintos clientes o distintos grados de dificultad. Para cada uno de ellos, para gente como yo que soy extremo, a mí pónganme un sendero de 4 o 6 horas que se lleve todo el día. Y hay gente de mi edad que eso busca. Pero hay gente menor que yo que no, no quieren sudar, quieren disfrutar, en un sendero relax, pero que también quieren sentirse que están en una zona remoto, que no están en el centro de la ceiba. Entonces, tenemos el recurso, tenemos los atractivos turísticos, démosle forma de producto con todos estos componentes. Guías de buena calidad, naturalistas, guías naturalistas. Que sepan de ornitología, de herpetología, un poco de botánica, orquídeas, flores, plantas medicinales, serpientes, que sea un guía integral, que lo que va encontrando en el sendero lo puede interpretar y pasárselo al cliente de una forma digerida y fácil para que el turista entienda lo que hay en un sendero, en un bosque tropical lluvioso, un bosque seco en cualquier, un bosque nublado en cualquier ecosistema. Tenemos el guía importante. Luego tenemos el atractivo en sí, que no esté amenazado a destruirse porque desgraciadamente nos están destruyendo muchos atractivos. No estamos protegiendo los atractivos turísticos del país. Copán y Roatán son los que atraen, pero esos dos grandes imanes nos pueden traer turistas que quieren otra experiencia, que además de conocer Copán y Roatán, y el arrecife y las playas, quieren también tener una experiencia en el bosque tropical lluvioso. Que no diera Costa Rica por tenerlo nuestro. Tener buena infraestructura. Ahí lo quiero meter, senderos, centros, centros de visitantes chiquitos. No tiene que ser aquello sofisticado. Un centrito donde hayan servicios higiénicos, un mapita, folletitos para senderos autointerpretados o interpretados con guía. Es muy simple. La inversión no tiene que ser tan grande. Yo creo que podemos empezar. La demanda va a aumentar y va a llegar un momento que vamos a necesitar nuevos conceptos turísticos. El turismo de aventura y naturaleza, el turismo en zonas remotas. Y aquí tenemos el recurso natural disponible. Protejámoslo y así va a haber trabajo para todos. Y los estudiantes que egresan de ecoturismo se van a sentir motivados en aprender. En aprender a poder ser guía, pero también aprender a vender ese producto turístico. Si no lo conocemos, no lo podemos vender. Tenemos que conocerlo. Tenemos que mencionar todo lo que debe conocer un guía. Pero el estudiante egresado de la carrera de ecoturismo debe de conocer de todo su entorno natural, de todos los componentes, de cada uno de los componentes que mencioné, de la biodiversidad en general. Si no conoce, no puede vender. Bueno, esa es una pregunta difícil. Es como la pregunta de la fórmula mágica que nunca nadie tiene. Pero, obviamente, dependiendo a qué mercado querramos llegar. Si queremos entrar a programas de jóvenes, habría que ver los programas que ven los jóvenes. Yo he visto, yo sé que Canal 7 tiene, Canal 45, Canal 7, inclusive he visto en el Canal 8. No quiero como hacerle publicidad a un canal en particular. Yo también me inclino hoy en día a las redes sociales, al internet. Porque se pasan videos tan virales que todo el mundo quiere ir y ver. Y yo creo que esa es una herramienta poderosa que debemos de saber utilizar. Las redes sociales, Facebook, no sé, LinkedIn, todos los que... Hay un montón de nuevos lugares que no es mi fuerte. Pero deberíamos de utilizar las redes sociales como una herramienta poderosa y dar a divulgar todos los atractivos turísticos. Porque yo creo que el hondureño debe de viajar más por Honduras. Tenemos, repito anteriormente, la cultura de outdoors, la cultura de viajar, la necesidad, la curiosidad por descubrir y conocer nuestro país. Y esto lo podemos divulgar a través de las redes sociales y los canales de televisión que quisieran regalar espacios para contribuir con el turismo a nivel nacional. Ahí habría que hacer toda una encuesta y la gente que está viendo televisión poder ver cuáles son los que tienen los mejores ratings y que nos regalen unos spots cortitos para promover el turismo en Honduras y que no se nos vayan las divisas a otros países. Que viajemos dentro de Honduras antes de viajar fuera de Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!